En el barrio hay un señor Y si ustedes me preguntan verás que va a suceder Yo lo conozco por Melo, apellido sabe todo Y si ustedes me preguntan verás lo que sucedió Una doña que tenía dinero para gastar Necesitaba un señor que supiera trabajar Y le llevaron a Melos para que le resolviera Los trabajos de la casa que todito se lo hiciera Lo mandaron a lavar y no lavó Lo mandaron a planchar y no planchó Lo mandaron a cocinar, no cocinó Lo que pasa fue que a Melo el pelo se le cayó Y con la calla del pelo la memoria la perdió Y con la calla del pelo la memoria la perdió La señora de Don Melos todos los días tiene calambre Como él no puede trabar, se está muriendo del hambre Y la vecina de Melos le está haciendo una botella A ver si puede trabar, pa' que el pobre no se muera Lo mandaron a lavar y no lavó Lo mandaron a planchar y no planchó Lo mandaron a cocinar, no cocinó Lo que pasa fue que a Melo el pelo se le cayó Y con la calla del pelo la memoria la perdió Y con la calla del pelo la memoria la perdió Y con la calla del pelo la memoria la perdió La vecina de Don Melos le está haciendo una botella A ver si puede trabar, pa' que el pobre no se muera El problema de Don Melos está medio complicado Como no puede trabar, nada más vivía contado Le buscaron un doctor para que le recetara Una de mis patillitas a ver si se levantaba Lo que pasa fue que a Melo el pelo se le cayó Y con la calla del pelo la memoria la perdió Y con la calla del pelo la memoria la perdió Lo mandaron a lavar y no lavó Lo mandaron a planchar y no planchó Lo mandaron a cocinar, no cocinó Lo mandaron a lamber y no lambeó Lo que pasa fue que a Melo el pelo se le cayó Y con la calla del pelo la memoria la perdió Todo son barro no valiosa Y con la calla del pelo la memoria la perdió Lo mandaron a doce Lo mandaron a lambeó Lo mandaron a lambeó